proporcionalidad directa vamos a ver Frank, tu Barcini vale imagínate que compras 3 entradas y te cobran 15 euros ¿cuánto cuesta cada entrada? y si compras 2 entradas ¿cuánto te va a costar? si compras 1 entrada 5 euros, si compras 0 entradas 0 euros, si compras 4 entradas y 5 o tú fíjate que la división entre los dos números siempre da el mismo pues cuando es así es una proporcionalidad directa ¿vale? cuando más entradas, más dinero es directa ¿ok? problema tipo el problema tipo de proporcionalidad directa es 5 vacas comen 100 kilos de pienso ¿cuánto comerán 7 vacas? entonces esto se puede resolver ¿de cuántas maneras, Celeste? de 3 maneras ¿no? se puede resolver con una regla de 3 ¿qué expone? pero que 5 vacas comen 5 kilos de pienso espérate espérate, espérate con regla de 3 5 vacas 100 kilos si tengo 7 vacas se comerán x kilos cuando es una regla directa se multiplican estos dos que están en screw 7 por 100 y se dividen entre el que está opuesto a la x todo a 140 kilos esto es por regla de 3 otra manera es por fracción ¿no? Celeste ¿cómo es? por fracción reducción a la unidad reducción a la unidad es tú dices si 5 vacas se comen 100 kilos una vaca se come como es directa 100 entre 5 20 kilos ¿vale? y ya lo he reducido a cuánto come una vaca ¿ok? una vez que he reducido cuánto come una vaca puede calcular cuánto comen 7 vacas 7 por 20 140 kilos ¿y la otra manera ¿cuál es? ajá pero la otra manera también se puede poner como fracciones ¿qué sería? 100 kilos 5 vacas x kilos 7 vacas ¿vale? es que no me están mirando 100 kilos 5 vacas x kilos 7 vacas y x sería 7 por 100 partido 5 que me da lo mismo ¿vale? este este por el ahí está esa es la